Nos acompaña en este momento el Coordinador General de Participación Ciudadana y por supuesto viene a contribuir a evaluar un poco el proceso electoral ya en la recta final. Llegó la hora cero. Así es, Alberto. Hoy el proceso, el último mítin está previsto para esta tarde, la última movilización de masa. Y se cierra la propaganda a las 12 de esta noche. ¿Cuál es la evaluación preliminar de este proceso? Bueno, habría que comenzar diciendo, Alberto, Juan, que es bueno que ya termina la campaña electoral. La larga campaña. La larga, tediosa, cansona, costosa campaña electoral. Y esperar que en el futuro haya un cambio radical de lo que ha sido esta campaña electoral. La participación ciudadana la ha descrito como una campaña que no cumplió con el mandato constitucional de la equidad, en primer lugar. Y obviamente larga y costosa y esperamos que en el futuro la Junta Central Electoral, con tiempo, ejerza pues su responsabilidad de regular la campaña tal como lo establece la Constitución de la República que le da esta facultad. Y ustedes dirán, bueno, pero es que el 20 de mayo, el día de la votación, es dentro de dos días. Y ya nosotros en participación estamos viendo un poco más allá. Estamos pensando en el futuro de las elecciones en la República Dominicana con la finalidad de que no se repitan los tantos errores que han ocurrido en esta que ahora termina. Pero bueno, enfocándonos ya en el tema del 20 de mayo, pues ciertamente desde el punto de vista de la organización del proceso electoral, la Junta Central Electoral ha hecho un buen trabajo en cuanto al cumplimiento del calendario de las obligaciones que tenía que cumplir, lo ha hecho puntualmente, y quedan sí preocupaciones, como tiene que ver el elemento de la compra de votos que se ha convertido tal vez en la preocupación más importante ahora en esta recta final y ya a escasos dos días de las elecciones. Hay mucha preocupación, sobre todo por la violencia que se puede generar alrededor de los recintos electorales con el tema de los esfuerzos que pueden hacer los partidos, y sobre todo los dos principales partidos para la compra de votos. Y pues participación ciudadana que está dando los toques finales ya a su programa de observación del día de la jornada electoral, pues está tomando esto muy en cuenta, instruyendo a sus observadores en este sentido. Y hablando de los últimos pasos para la preparación de la observación electoral, la noche llegó al país el canadiense Neil Nebitt, que va a ser nuestro asesor en materia de conteo rápido. El señor Nebitt es un profesor de la Universidad de Toronto. La ha estado ya otras veces aquí en la participación ciudadana, en las observaciones de conteo rápido. Correcto. Bueno, de hecho, Neil fue quien nos enseñó a hacer conteo rápido en República Dominicana. ¿Quiere decir que se va a hacer conteo rápido como siempre se ha hecho? Absolutamente, absolutamente. Y lo interesante del caso es que el señor Nebitt, pues es una autoridad mundial en materia de conteo rápido. No es alguien que está improvisando. Él ha trabajado en países como Azerbaiyán, Albania, Bangladesh, Cambodia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Málaga, Guyana, Honduras, Indonesia, Jamaica, México, Morocco, Nicaragua, Senegal, Sri Lanka, Venezuela y otros países. Pues siempre se le busca precisamente por ser, repito, una autoridad mundial en esta materia. Y él está, desde anoche con nosotros, va a permanecer hasta después de las elecciones, pues revisando todos los aspectos que tienen que ver con nuestro conteo rápido para que tenga la misma calidad que ha tenido en las experiencias pasadas. Usted ha tenido bastante diferencia con la Junta Central Electoral, que parece que no le ha dado el mejor de los tratos. Y este tema del conteo rápido, ¿ha sido abordado, ha tenido alguna fricción entre la Junta y no como otros temas? Mire, los temas de las fricciones, ya eso debe quedar para los informes y para la historia, diría yo. Ahora todo el mundo tiene que concentrarse en el proceso electoral del domingo. Pero sí es importante tu pregunta, Alberto, porque, bueno, cuando me reuní con el presidente Roberto Rosario, él me decía que ya el conteo rápido no iba a ser necesario, porque la Junta va a dar los resultados a las 8 de la noche, 9 de la noche, ya se va a saber quién habrá ganado, porque la Junta va a ser muy eficiente transmitiendo la información de los resultados a la ciudadanía. Y nosotros nos alegramos mucho de eso y confiamos en que sea así. Confiamos en que sea así. Pero yo le expliqué al presidente Rosario que el conteo rápido nuestro no lo hacemos por rápido, porque al fin de cuentas nosotros no podemos divulgar su contenido hasta después de los resultados oficiales de la Junta Central Electoral. O sea, que no es por rápido que lo hacemos. Es verdad que es rápido porque a las 8 de la noche ya nosotros sabemos quién ganó las elecciones, pero como no podemos divulgarlo, no es por rápido que lo hacemos. Lo hacemos porque tiene otros dos valores agregados en los procesos electorales nuestro conteo rápido. El primero es que disuade aquellos que están pensando hacer fraudes electorales, saben que si hacen fraude después de que las actas ya han sido plastificadas, y no se pueden cambiar, y la información se transmite a las juntas municipales, de ahí a la Junta Central, y de ahí a la población, y hay un fraude en el medio de ese proceso, va a diferir nuestro conteo rápido de los resultados oficiales de la Junta Central Electoral. Ustedes dirán, ¿y qué significa eso? Nada, solamente una voz de alarma, única, exclusivamente. Pero eso hace que aquellos que están pensando alterar los resultados, pues, no lo hagan. Y por eso nos alegramos en Participación Ciudadana que el CONEP vaya a hacer una encuesta boca de urna, porque también eso es un elemento que ayuda con esa finalidad de disuadir a aquellos que van a hacer fraude. Pero, en segundo lugar, el otro valor agregado de nuestro conteo rápido es que si los resultados oficiales de la Junta Central coinciden con el conteo rápido de participación y con la encuesta boca de urna del CONEP, en este caso, pues el que perdió acepta con mayor facilidad que perdió. Entonces, también ahorra angustias de los pataleos que duran más tiempo de la cuenta, generando... Bueno, Pancho, la red está lista. Siempre se redujo por las dificultades con que se llevó el proceso y porque hasta último momento se estuvieron pidiendo carnet. ¿En cuánto quedó en las redes, Salvador, esta vez? Hubo un dato curioso ahí porque recibí una llamada de la Junta Central Electoral. Porque nosotros, ciertamente, divulgamos en nuestro último informe que observadores con acreditación oficial de la Junta Central Electoral alcanzamos los 3.074. Debimos haber alcanzado los 3.700, 3.650, si la Junta finalmente excluía a aquellos que ellos decían que tenía vinculación partidaria a quien se demostró que no había ninguna tendencia a favor de ningún partido. Pero bueno, quedamos con 3.074. Y en nuestro informe, y de hecho ya nuestro informe está desactualizado, nosotros vamos a contar con alrededor de 450 voluntarios adicionales a esos 3.074. y esos 450 voluntarios adicionales que van a las juntas municipales, en la Junta del Distrito Nacional, en los locales de participación ciudadana y aprovecho... Y en los colegios también. Y en los colegios, obviamente, con su acreditación. Que, por cierto, una noticia que nos llegó también de Ultramar es que una persona que va a observar las elecciones por Ultramar, que no le pudo llegar su carnet de la Junta Central. ¿Ustedes saben por qué razón? Porque su fotografía no apareció en la base de datos de la Junta Central Electoral para poder ponerle el carnet. Y así como esa persona, habían muchos otros. Pues ocurrió que esa persona se acercó a un presidente de mesa para preguntarle, bueno, y si yo llego con mi carnet de participación ciudadana. Le dijeron que no, que no podía observar. Y le dijeron, además, que aún aquellos que lleguen con su carnet de la Junta Central Electoral, había instrucción de escanear ese carnet, remitirlo a la Junta Central Electoral en Santo Domingo para su verificación y luego confirmar a los colegios de Ultramar que esa persona... Que son sospechosos de... Que no son unos infiltrados terroristas. Porque a nivel internacional tendrían que decir que son terroristas. Aquí dijeron que hay narcotraficantes, asaltantes... Pero, bueno, de todas maneras, como ustedes ven, nosotros vamos a tener 40 mesas en Ultramar que vamos a estar observando dentro de nuestra muestra. ¿Qué es lo que ustedes han hecho a la Junta? Que está tan brava la Junta como ustedes. La Junta es la autoridad máxima en materia electoral. Nosotros siempre respetamos sus decisiones. Aquellas con las que no estamos de acuerdo lo hacemos saber y lo ponemos en nuestro informe, pero al final de cuentas ellos son los que tienen la última palabra y nosotros lo aceptamos de esa manera. Porque es raro porque los candidatos que participan en estas elecciones todos han reconocido la labor importante que realiza participación ciudadana, incluyendo el candidato oficialista, Danilo Medina, quien fue a participación ciudadana, firmó el compromiso... El protocolo por la transparencia. El protocolo por la transparencia. Igual hicieron los otros cinco candidatos presidenciales. Entonces uno se extraña, bueno, por el órgano rector de elecciones que ha tenido unas relaciones tan... Pero bueno, como yo te digo, ya eso quedó para analizarlo después del 20 de mayo. Ahora lo importante es concentrarnos en el 20 de mayo y yo aprovecho este programa para hacer un llamado a nuestros observadores y observadoras que nos están viendo, aquellas personas que tal vez nos están viendo pero van a recibir esta información de sus parientes y amigos. Estamos preparados para el 20 de mayo. Nuestros observadores van a estar con muchísimo orgullo con su teacher de participación ciudadana, con su logo de participación, con su acreditación de la Junta Central Electoral o si no, con la acreditación de participación ciudadana, aquellos que no van a ir a los sitios oficiales y van a estar realizando un trabajo de mucho valor para la democracia en la República Dominicana. Todos ellos, todas ellas tienen que sentirse muy orgullosos de exhibir sobre su pecho pues el logo de participación ciudadana porque nosotros tenemos ya 19 años de existencia. El año próximo vamos a cumplir 20 años de labor en beneficio de la democracia y todavía no queda muchísimo trabajo por delante. No crean que el 20 de mayo se acabó el trabajo. Yo creo que después del 20 de mayo cuando comienza la lucha importante en la República Dominicana para que no volvamos a tener una campaña electoral llena de inequidad como lo que ha ocurrido. Vamos a tener que prepararnos para echar una gran batalla porque hay una ley electoral que obligue a los partidos a comportarse como decía nuestro informe, como si estuviésemos realmente en el siglo XXI porque en ese siglo XXI. Hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacérsela a usted antes de que se vaya. Ayer, ayer todas las instituciones públicas suspendieron sus labores al mediodía para darle permiso a sus empleados para que fueran al meeting de Daniel Medina. ¿Cómo usted juzga eso? Porque hace mucho tiempo que no oíamos que circunstancias como estas ocurrieran. Bueno, lo primero es, Alberto, que vamos a lograr documentar eso. Para nosotros incluirlo en nuestro informe, no tenemos todavía una evidencia, pero esas evidencias se pueden obtener precisamente de personas que recibieron esas instrucciones. Si eso fue así, pues eso sencillamente no marcaría algo diferente de lo que ocurrió durante la campaña electoral donde claramente se utilizaron los recursos del Estado en beneficio de la candidatura oficial, que es lo que ha ocurrido en todas las campañas electorales anteriores. O sea, no hemos marcado una diferencia en esta campaña, sino que por el contrario se está consolidando ese modelo de que es válido utilizar los recursos del Estado en la campaña electoral. Y eso no es más que una muestra, eso que tú señalas no sería más que una muestra de lo que aconteció durante toda la campaña. Bueno, vamos a agradecerle muchísimo a Francisco Álvarez, el coordinador general de Participación Ciudadana, que estuviera con nosotros aquí para darnos los últimos informes sobre la red de observadores, que ya dicho son más de 3.500 que van a estar en la observación electoral de este domingo 20 de mayo. Te deseamos éxito, Francisco. A continuación vamos a tener un panel aquí con dos destacados sociólogos dominicanos Manuel Castillo y Carlos Julio Baez-Severs. Vamos a analizar el proceso de la campaña electoral y la perspectiva de la votación de este domingo y de la situación de la República Dominicana más allá del 20 de mayo.